Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Pisces? Bienvenida y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Pisces. Vamos a revisar cómo va a estar tu energía en estos días, qué es lo que va a estar vibrando para ti. Y vamos a pedir mensajes de tus guías, Pisces, desde el oráculo del Tao, que es lo que estamos trabajando. Ok, Pisces, mira, es curioso porque estas cartas siento que te han salido muchas veces en tu lectura, Pisces, una y otra vez. Y también le han salido bastante al signo, creo, de Tauro y Virgo. No sé si hay conexiones por ahí, ¿sí? Te están diciendo dos cosas. La primera carta, que es la carta del empuje hacia arriba, es, Pisces, estamos en un momento en que debemos de nutrirnos nosotros de conocimiento, de espacio, de tiempo, de momentos para seguir creciendo, para ir en ascenso. Que todos esos desafíos que estén llegando, que probablemente sean desafíos que tengan que ver con alguna inseguridad, un agobio, una falta de valor, de atreverse, de afrontar miedos internos, miedos al que sucederá, deben de ser, deben de comenzar a evaluarse, a atenderse, no a desconectarse de ello, porque si tú simplemente te alejas de algo que necesitas ser resuelto en ese momento, como afrontar tal vez ese miedo que está ahí en la cascada, por muy peligrosa o por muy agobiante que sea una situación, te están avisando, si quieres seguir creciendo en la vida, tienes que afrontar esto. Y afrontar esto no significa ve y lucha, o ve y enfréntate y lánzate impulsivamente, no. Primero observa, evalúa, respira y determina si es algo que merece tu tiempo y energía de seguir ahí, o si es una situación en la que simplemente hay que retirarse. Obviamente si hay algo que de verdad está bloqueándonos, que de verdad está ahí como haciéndonos frente todos los días, sea una persona o una situación compleja, te dicen Pisis, ahí sí debes de intervenir, pero con una presencia bastante inteligente, con una presencia bastante reflexiva, que esto simplemente lo veas como un desafío de la vida, porque si quieres crecer así alto, grande, llegar a lo alto, llegar a evolucionar, porque eso nos están diciendo que estás en este proceso de crecimiento, evidentemente la vida te pondrá más desafíos para comprobar, Pisis, si de verdad vas a poder sostener todo aquello que va a venir para ti. Es como un mensaje de, te estamos solo preparando, para que puedas manejar algo mucho mayor, algo mucho más grande, y no te podemos dar algo, es como si te dijera eso el universo, para lo que no estás preparado, Pisis, pero para lo que sí estás dispuesta, dispuesto a atravesar, a resolver, a superar, sea una persona, sea una situación, sea algo emocional, que va a empezar a ser como desprendido de ti poco a poco, y digo desprendido y emocional, porque esta carta es de doble agua, hay conexiones con signos de agua bastante potentes, Pisis, vamos ahora a revisar qué nos quiere decir, el tarot de Rider White, con esta energía que es un poquito más al presente, tu momento actual, ok, ok, wow, definitivamente, los guías el día de hoy están, siendo muy compasivos con nosotros, tu primera carta, que ha caído, la carta del juicio, te aviso, aquí hay alguien que va a estar recibiendo lo que merece, que va a estar recibiendo lo que ha vibrado, lo que ha provocado, es como, alguien, yo siento, alguien que te puso en una situación límite, provocó algo, si de verdad era su intención, generar daño, pues evidentemente esa vibración, el universo es en espiral, eso se abre en espiral, pero vuelve a regresar, hacia esa persona, es como, la carta del juicio ya es la intervención divina, de Dios del universo, que está de tu lado, y aquí siento que esto tiene que ver, tal vez con una persona del pasado, que se conectó contigo, y que estábamos en un momento, de avance, de evolucionar, pero de pronto esta persona del pasado, empezó a mover algo emocional de nuevo, tal vez no con presencia como tal, pero sí en memorias, aquí nos están diciendo, que si esta persona regresó, es porque tú debes de, solucionar algo, que no ha sido descubierto, que no ha sido abordado como tal, es como si, algunos de ustedes estuvieran, estuviera rondando en sus emociones, en su mente todavía la energía de alguien, que el universo te aviso, te va a estar ayudando a desconectar, pero no con rabia, no con enojo, no con impulsividad, como te avisaba, sino simplemente con comprensión, con perdonar, con simplemente reconocer, que tal vez, una frecuencia no era para nosotros, al mismo tiempo, Pisces, se está conectando una persona, o quiere hablarte, no sé, alguien del pasado, definitivamente, sí, guau, del signo de tierra, como Tauro, o del signo de, sí, dos signos de tierra, definitivamente, tres signos de tierra, o sea, Virgo, Tauro, Capricornio, es una persona, que puede ser de estos signos, que está como tratando de llegar a ti, es una persona que probablemente, has visto que, te atrae mucho, o, o hay una especie de conexión ahí, pero no solamente, y, tú sabes que yo no hablo aquí de amor, pero cuando sale esto, pues, hay que decirlo, no voy a, hacer como si no estuviera esto, pero te aviso, no solamente es como una conexión importante, para el amor, sino también para el trabajo, para proyectos, porque aquí hay una reina de oros, y la carta del diablo, hay como un gran cambio, una gran decisión que tú haces, en estos días, Pisces, respecto a un pequeño ajuste, de algo que venías pensando bastante tiempo, un ejemplo, por ejemplo, que, que de pronto querías, no sé, cambiar, la imagen, el color, de un anuncio, que vas a poner, o algo así, y, justo, esa es la clave, porque tú sabes que tal vez un anuncio, es como la primera portada, lo que llama, eso podría ser ese pequeño ajuste, una clave, para ese cambio, para que esto empiece a funcionar a tu favor, obviamente, eso solamente es un ejemplo, pero hay un cambio, como de la superficie de algo, del cómo se está mostrando alguien, a otras personas, y eso mismo, Pisces, es lo que te está haciendo primero aprender, aprender y tomar una estrategia, sobre alguien, o sobre un contexto, que puede estar muy bien enfocado, a lo laboral, o puede estar muy bien enfocado, una estrategia, para empezar a romper, mi conexión, con una persona, pero, cuando digo estrategia, si es una persona, no lo tomes como, ay, le voy a hacer algo malo, o le voy a dejar de hablar de un día para otro, o al siguiente día va a haber que, lo eliminé de Facebook, de WhatsApp, es como simplemente, dejas en claro algo, con mucha presencia, con mucha conciencia, es como, si le pusieras un límite a alguien, pero, en algunos casos, siento que algunos de ustedes, si van a poner un límite fuerte, como van a decir, hey, lo siento, pero hasta aquí puedo permitir esto, gracias, y si hay alguien que no lo comprende, o sea, esa persona no lo comprende, es como, te veo apartándote, sobre todo, si es alguien del pasado, ¿sí? En otros casos, con este sumo sacerdote, el rey de espadas, sí que hay alguien, y ya te lo había dicho hace rato, que de pronto, no sabe cómo hablarte, porque te ve en una energía, un poco como, como fuerte, como presente, de, como a mí, nadie me va a estar diciendo, tal vez, algo, o esto, como que estás, un poco, a la defensiva, pero, no por esta persona, sino, por la situación, que estamos afrontando, porque lo que queremos aquí, es salir, es crecer, es evolucionar, y hay algo, que está impidiéndote, el paso, Pisces, y con esta energía, te aviso, la mejor forma, es, tomar, una conciencia, primero, de comprender, a ver, esta persona, es muy diferente a mí, esta, yo ya soy otra persona, yo ya tengo otro objetivo, ya necesito avanzar, por mi cuenta, ya necesito avanzar, hacia mi propio sitio, ya necesito, empezar a renovarme, porque esto es como el resumen, Pisces quiere renovarse, y dentro de esa renovación, el universo interviene, para brindarte la oportunidad, son como un montón de casos, que probablemente, se esté conectando, cada uno de ustedes, al mismo punto, queremos crecer, como personas, en el trabajo, incluso queremos, crecer en la forma, en que nos relacionamos, con otros, pero esto, de alguna manera, te está llevando a aprender, mucho de alguien, del entorno, y después, recopilar, el conocimiento, la información, para empezar a romper, esas cadenas, que no te permiten avanzar, como la persona, que está destinada a avanzar, que es la reina de oros, es una energía, súper, súper bonita, Pisces, y me alegra, que estemos, presentes, que estemos, haciendo una lucha, un poquito más, vamos a decirlo así, consciente, de decir, voy a gastar, cierta energía, para resolver esto, pero tampoco, me voy a conectar, emocionalmente, tanto, porque, porque, ya vimos, que nos mueve, ya vimos, que ha tocado, nuestras fibras, pero justo, como esa fibra, esa herida, está abierta, la vamos a cuidar, y seguiremos avanzando, es curioso esto, vamos a revisar, un mensaje, de protección, para ti, de los ángeles, ok, esa carta, se ha sumado, es, el rey, perdón, el caballero, de copas, que ya lo, es el caballero, de copas, si, es el caballero, de copas, en los ángeles, es este angelito, que está aquí, y, ya lo tienes aquí, o sea, te ha salido, dos veces la carta, definitivamente, es alguien, que vino con intenciones, de conectarse contigo, wow, mira, y te ha salido, la templanza, ok, tres de bastos, dos de bastos, paje de espadas, en los ángeles, o sea, yo solamente, iba a sacar, uno o dos, y me salieron, cinco, ahí, tienes a todos los ángeles, que representan, estas energías, vamos a los mensajes, primero, el ángel, del caballero, de copas, que represente, esa carta, no que es esa carta, sino está asociada, con esa carta, te están diciendo, te vamos a permitir, revelarte secretos, te vamos a permitir, percibir, más allá, de una situación, para que descubras, el secreto, que estaba detrás, de esa experiencia, el siguiente mensaje, que es la templanza, como esta energía, súper tranquila, tranquilo, de que lo que antes, te agobiaba, ahora, va de frente, enfrentarse, te está diciendo, hay una reconciliación, importante, que hacer, incluso, si no es a través, de palabras, sino, desde tu energía, hacia la energía, de alguien más, te estamos, dando el favor, de aquellas personas, del universo, sobre situaciones, en las que, te han ofendido, la siguiente carta, te está diciendo, te estamos ayudando, a reconstruir, tu universo, interno, te estamos, protegiendo, de tus adversarios, la siguiente carta, dice, amor y sabiduría, vas a tener, victoria, sobre, aquellas personas, que intentaron, bloquear tu camino, simplemente, sigue brindando, amor y sabiduría, a ellos, comprende, que estaban, en otra frecuencia, ok, y la última, cuarta, te dice, refugio, te estamos, ayudando, a enfocarte, en tus sueños, para que, reveles, misterios, y reveles, cosas, que están detrás, de aquella energía, mortal, y cuando me refiero, a aquella energía, mortal, es como, a ese miedo, a que algo finalice, a eso que nos ha mantenido, por mucho tiempo, encadenados, a una memoria, a una situación, y que gracias, a perder miedo, a que algo finalice, en nuestra vida, es cuando podemos, precisamente, evolucionar, Pisces, increíble, bueno, Pisces, eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas, muchas, muchas gracias, bendiciones, y nos estamos viendo, dentro de, cinco días, Pisces, Middle East, nos da, es, es, y a, las, y, 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 y,